Música Músicos Profesionales Categoría Internacional Majestuosamente Inconfundible Música Saúl Bautista Cisneros Y la Orquesta Internacional Inconfundibles de Ayacucho Mis Ayacuchanos de lujo Toda la vida No te molestes Música Salud, salud Roy Bellis Y bailemos y gocemos El Santiago Y ahí está tu esposa Evelyn Gonzalo Gozando, bailando Música En la Punta Zapayanga Así baila Cortino Tomás Y esposa María Carguamata Eduardo Hilario Y esposa Doris Tomás Música Y para nuestra madrina En Masoto Y su hija Paola Blasoto Toda la vida Con la Orquesta Inconfundible Este Ayacucho ¡Gracias Madrina! 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 ¿Quién ganaba bailando? David Ganchumani Y ahí está su esposa Rocío Rivera Eso, eso, eso sí En Saños Grande Así baila Ángel Tabardi Familia ¡Tensa del Perú!